...muchas ganas de comenzar una Shabbatok, una semana buena, reconociendo la grandeza y el poder de aquel que nos dio, nos da y nos seguirá dando Jaín Vida. Y la Jaín Olam que nos espera para con él. ¡Aleluya! En este programa que lleva por nombre Shema Yisrael, ¡oye Yisrael! Desde aquí, desde la ciudad de Córdoba, Argentina, para todo el cosmos. ¡Aleluya! Saliendo por la FM, saliendo por las redes sociales, llegando a toda la ciudad de Córdoba, a toda la nación argentina y a todo el mundo a través de las redes sociales. Bueno, aquí estamos una vez más. Parece que hubiese sido ayer cuando nos levantamos de este lugar y nos despedíamos hasta este programa. Y así pasan los días. Pasan, pero más que volando. Más que volando, uno parece que se apoya la cabeza en la almohada y ahí nomás se levanta. Y pasan rápido los días, ¿no? Bueno, estas palabras también están en las Sagradas Escrituras, que en los últimos días el tiempo pasaría más rápido. Y aunque muchos dirían, pero el reloj sigue andando igual. Y sí, pero el tiempo dice que lo notaríamos que hay una diferencia. Usted se acuesta a dormir, no sabe si alguien, vino un ángel de los Shemaín, agarró con su dedo y movió el reloj así, y movió las agujas para que se acelerase el tiempo. ¡Aleluya! Pero qué bueno que sabemos que hay guardianes, hay soldados del ejército de Loquín que están a favor de aquellos que van a ser herederos de esta bendita y preciosa salvación que hemos recibido. La shimjá, el gozo, la sedaca, la justicia divina y la yalón, por supuesto. Estas tres cosas conforman el malhut, el reino de los cielos, el malhut de los Shemaín. Es kadosh, kadosh, kadosh nuestro Eloquín. Él es santo, santo, santo. Y hemos sido bendecidos con su rajemín en esta mañana, sus misericordias. ¡Aleluya! Y desde aquí, desde la FM 92.7 Radio Libre, estamos saliendo en esta mañana de John Rillón, en esta puesta al aire también, estamos trabajando en equipo como siempre, aquí en la puesta al aire, Moira Delgado es... ¿Sí? ¡Ah! Bueno, no quiere que diga el apellido. Bueno, muy bueno, ¿no? Cualquier es Delgado. Así que, bueno, muy lindo, trabajamos en esta radio. Tenemos un espacio comprado, por supuesto, en esta radio libre. Es una radio que tiene muchas, muchas opciones, muchos programas. Y en este programa, que está dedicado especialmente a Lava Kadosh, porque él es el que nos da la vida para hacerle conocer, dar testimonio, ser testigos de su grandeza, de su ajaba, de su amor y de su poder, de su yankut. En esta mañana, estamos aquí, sentados, frente a este micrófono, para llevar luz. La luz a los corazones. ¿Cuál es la luz? La santidad, la bendición de la vida. Porque hay tinieblas, hay oscuridad, hay corazones que por causa del pecado están oscuros y es necesario que llegue esta luz a los corazones, a los hogares, a la familia. Esa es la intención, de hacer conocer este Eloquín, el dios de la creación, verdadero. Que él no se trata de ser religioso con él. Él mira los corazones, él mira nuestro leb, nuestro lebabot, nuestros corazones. ¿Para qué? Para que él tener esa amistad que él anheló desde el primer hombre que él creó. El Hadam, el hombre primero que él creó, Hadam Rishon, él fue la creación que él hizo para tener ese amor de amistad de padre hacia un hijo. Y bueno, por causa de la desobediencia, aquí estamos, tratando de hacer teshuva, arrepentimiento y regresarnos de todo corazón a él. No tan solamente nosotros, porque día a día debemos luchar con esa naturaleza adámica que nos quiere llevar a las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Las malos deseos, las malas obras y las malas pasiones que se manifiestan en las personas naturales. Porque, por supuesto, una persona natural le tira, como quien dice, le tira a vivir una vida desordenada, contraria a la que nos pide nuestro Creador. Contraria, porque él nos pide que nos alejemos de las cosas malas, que nos alejemos del pecado y que creamos en él, que él ha enviado un Mashiach, un Salvador, un Matzil, el Cristo, conocido como el Cristo. El Cristo sabe qué significa el ungido, el enviado. Igual, esta versión es una versión traducida a Cristo, del griego al castellano, al español. Pero en el original, en el hebreo original, es Mashiach, el Salvador, el enviado, el ungido, el esperado por todo el Amíl Israel. Él ya está, ya está, glorioso, victorioso. ¿Por qué? Porque en el tiempo exacto, el vino, cumplió su promesa, trayendo redención. Y hay un remanente, ¿qué es un remanente? Un grupo, una comunidad creyente en toda la tierra que forma a este pueblo, a este pueblo de Israel, que es el que cree que Yeshua es el Mashiach, que Yeshua es el Señor, es el Adón, que él vino a traer redención a este mundo. Y qué hermoso que nosotros tengamos ese regalo frente a nosotros, con toda la fidelidad de lo que es una sagrada escritura y que dice, establecido está, que el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque está sellado con las sagradas palabras, las Dabar Kadosh, palabras santas que salieron de la boca de nuestro Creador, para que venga a este mundo la Jaín Olam, a través de su amor, de su Ajába. Este es el verdadero amor, el perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? Que el Padre no miró nuestra condición, ni la gravedad, ni el escalafón de nuestro haberá, de nuestro pecado. Él no miró eso. ¿Se imagina? Si tuviese que medir, este pecó tanto, el otro pecó este, el otro... No mire, no se mire, él no mira. Si hay... Mire, yo visité la prisión por mucho tiempo y estuve con gente que estaba en la prisión, pero con una cantidad de amor, hermano. Pero amor, amor, amor. Ese amor, usted lo miraba a los ojos y emanaba el amor de nuestro Señor. Y eso existe todavía. ¿Sabe por qué? Porque se arrepintieron de verdad, sinceramente. Gente que me contó, pero así, para dar testimonio de cómo ellos se convirtieron. Gente que fue sanada de SIDA, gente que fue sanada de enfermedades terminales, cáncer, SIDA, leucemia. Todas esas enfermedades que vienen por causa de qué? De la maldición del pecado, de la falta de perdón, del rencor, de tener un corazón oscuro. Un corazón oscuro es aquel que no perdona, es aquel corazón oscuro, aquel corazón que está lleno de odio, de rencor, de resentimientos, de violencia, de maldad. Eso es un corazón oscuro. Por eso esos corazones necesitan la luz y no la luz que nosotros, la electricidad que nos da la empresa que tenemos aquí en toda la Argentina. No, no, esa luz es como para ayudarnos a no vivir en la oscuridad, en todo lo que necesitamos movernos. Pero la luz verdadera es la que viene directamente del trono, del trono de la gloria, del Kesei Kadosh, donde está sentado el Creador. Aquel que sustenta todas las cosas. Aquel que hoy, ayer, digamos, comenzó la primavera y finalizó el invierno. Hoy amaneció de nuevo, el sol ya está alumbrando. Se fue la luna y las estrellas que no se ven de día, por supuesto, porque al salir el sol ilumina todo y no se deja ver. Todas esas cosas hace nuestro Padre, nuestro Abba, Olam, nuestro Padre Eterno. Y ese amor que él tuvo de perdonar a aquellos que se acercan a él con un corazón contrito y humillado. Dice que él no lo desprecia. Y hablando de las visitas que yo tuve, gente que había cometido, pero terribles crímenes, homicidios, pero el Padre lo perdonó. Lo perdonó, sí, porque ellos reconocían que lo habían hecho porque su corazón estaba oscuro, lleno de odio, de maldad, de rencor. Pero al sentir ese amor tan grande, mire, esas personas no las hacía llorar ni aunque usted lo agarrara y lo torturara. No lloraban por nada. Pero cuando sintieron este amor, este precioso y maravilloso y grande amor del Padre Eterno, su corazón se quebraba en millones de pedazos y derramaban lágrimas, lloraban como niños delante de la presencia de este hermoso Padre. Para pedir perdón, estar arrepentidos, estar con un corazón contrito y humillado delante del Creador y pidiendo y rogándole de que ellos no querían volver más a esas sendas de andar en malos caminos, hurtando, robando o haciendo daño, maldades o tener violencia. Pero en este tiempo hay muchos que están afuera, que no están en la prisión que nosotros conocemos, las cárceles que hay, pero están en una cárcel que ellos mismos han fabricado. Esas cárceles llenas de odio, de rencor, resentimiento, de maldad, eso es una prisión que la ha creado uno mismo por causa de desobedecer y no conocer la palabra de nuestro Eloquín. Por eso en esta mañana hay una oportunidad, hay una Dalet, una puerta, hay una Dalet, hay una puerta y nuestro Mashiach dijo, yo soy la puerta, el que viene a mí y entra por esta puerta tallará pastos y agua, aguas cristalinas y pastos frescos. Dice, mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Esas son palabras de nuestro Mashiach, conocido como el Cristo. Él es nuestro Mashiach, Yeshua Adoneinu. Yeshua, nuestro Señor, Él es el verdadero y Él vino para salvar a su pueblo, a su amigo Israel. Y como su pueblo parte, parte, no todos, no lo reconocieron, Él se vino para todos aquellos que crean en Él. Él ya no mira si usted es árabe, si es musulmán, si es del Islam, si es yeudí, judío, como somos nosotros. Él no mira eso, Él mira a algún corazón que anhela y desee tener un Padre hermoso y precioso, como el Padre que creó al primer Adán, al Adán Rijón, al Adán Rijón, al hombre primero. Así, un Padre hermoso que le dio años y años de vida, le preparó un huerto, le regaló una mujer. Dice que cuando Él quiso darle una mujer, lo hizo dormir al Adán, al Adán Rijón. Lo hizo que se durmiera y le sacó una costilla al primer hombre. Y de esa costilla hizo una mujer para que fuese su compañera y estuviese con Él y pudiese vivir con alguien a su lado que lo ame y Él amarla a Él. Y en este tiempo podemos ver que acontecen cosas aberrantes en una pareja, en un matrimonio, cosas terribles en este mundo. Pero aquí está la Daled, la puerta. Aquí está la puerta abierta para que usted pueda ingresar a ese huerto que se perdió por causa de la desobediencia. Aquí está la puerta y por eso nosotros estamos aquí, para mostrarle cuál es esta puerta. Esa puerta es la bendición que el Mashiach Adonainu dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Por eso nosotros debemos tener ese corazón dispuesto para pedir perdón. Muchos quizás en este momento están pensando en quitarse la vida porque no doy más, porque las cosas no me van bien, porque mi vida ha sido un desastre. Pero no, no es esa la solución. Esa no es la solución. La solución de que cuando uno se siente mal, tiene dos rodillas y las puede usar para clamar de que el Creador venga a su vida, a su corazón, a su familia. Para que venga y llene su corazón de luz y deje de estar en las tinieblas. Salga de esa oscuridad. Salga de esas cosas que son mentiras de Hasatán. Hasatán es el adversario que por venganza, él está tratando de hacer que la gente no conozca esta verdad. Hasatán está enviando enfermedades, está enviando problemas, dificultades constantemente, para que la gente no se acerque y conozca la luz. Pero la luz se acerca en esta mañana a tu corazón y a todas las que están del otro lado. Sea que llegue a la prisión, a la cárcel, a esta radio, a esta emisora radial en esta mañana, sea que llegue a donde llegue. Mirá, no importa la situación que estás, no importa lo que hayas cometido, solamente tenés dos rodillas. ¿Sabés qué hacen los camellos? Cuando tienen ganas de descansar, se doblan la rodillita y se acuestan así en forma horizontal. Y el corazón iba a matarle, iba a matarle y lo iba, iba a matarle. Entonces, cuando lo iba a matar, entonces antes de que lo matase, antes de que lo matase, huyó, huyó de Almidbar, al desierto. Y allí se encontró con un árabe y sus hijas, y allí se casa, se casa con Séfora, qué hermoso, ¿no? Se casa con Séfora, y Séfora, Séfora, la esposa de Moshe, Moshe Rabino, allí ella le amó, le dio dos hijos, y qué hermoso, porque bueno, allí Moshe Rabino, Moshe Rabino, él fue llamado a los 80 años por el Creador, para que fuese a Egipto, a Misrajin, a la nación más grande y poderosa que había en ese momento, y le llevara un mensaje a Faraón, que le diera la libertad a su pueblo hebreo, que estaba esclavo, trabajando dura, pero duramente allí, como esclavo, como esclavo, ¿para qué? Para crear todas las pirámides que usted hoy las puede ver, las puede ir a visitar, si usted quiere, a Egipto, o las puede ver por fotos, o internet, lo que quiera. Bueno, eso hacía Faraón, hacía trabajar a los hebreos para que hicieran todos esos monumentos que son, digamos, parte de cosas que adoraban ellos, dioses que adoraban, y cosas que son hechas por las manos del hombre, ¿no? Pero a los 80 años fue llamado Moshe Rabino, ¿y a los 80 años fue llamado para qué? Para que él fuera el libertador del pueblo, una tarea terrible, y caminó 40 años en el Midbar, en el desierto, llevando, llevando toda la carga de aquel pueblo contradictor, porque era un pueblo que viendo la grandeza y el poder de nuestro creador y hacedor de toda la creación, aún así, ellos estaban siempre con una queja. Siempre, oh, porque ahora dicen, ¿cuánto hace que no comemos carne? ¿Cuánto hace que no...? Y si no hay nada mejor que comer un vegetal, o quizás una gallinita, un pollito, que ahora es lo más económico que hay, en este tiempo, la queja, pero la queja va y viene. Usted prende la televisión y escucha la queja, y eso es como si usted se sentase a comer o a tomar veneno. Es malísimo eso, porque nuestros oídos son una puerta abierta a nuestro corazón. A veces nosotros escuchamos cosas, y esas cosas que van al corazón están envenenando nuestra vida. Entonces debemos escuchar lo positivo. Lo negativo existe, y lo vamos a escuchar, pero no guardar en nuestro corazón aquellas cosas negativas. Guardar lo positivo. Creerle a lo que el Padre Eterno ha dejado establecido en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que debemos hacer. Bueno, en esta mañana de John Rillón, 8.27 minutos, día 22 de septiembre, ya un día de primavera. Ya comenzó ayer, y bueno, ya vamos en la recta final de este mes de septiembre. Ya quedan casi una semana prácticamente para que finalice una vez más septiembre 2019, septiembre del 2019, y ya no va a regresar más. No sé si habrá visto usted que muchas veces cuando comienza el año, o la temporada dice, verano 2019, disfrútalo. Y bueno, y después se fue y ya no viene más, ni la primavera ni el verano. Debemos disfrutar lo que el Padre nos ha bendecido y nos ha dado. Ese amor tan hermoso que hoy tenemos por parte de nuestro abacado. Bueno, estoy aquí sentado en esta mesa, dijera, bueno, hay tangos que hablan cosas negativas. Por eso el tango, usted cuidado con lo que cante, ¿no? Porque con lo que cante también se puede atar. A veces usted escucha un tango y el tango te hace, pero te cuenta toda la historia, toda la historia de su amargura. Pero, bueno, hay tangos lindos que cantan al amor, a las cosas lindas, pero la mayoría de los tangos son nostálgicos. Cosas que, por eso también es lindo conocer, conocer lo bueno. Conocer lo bueno y manejarse y caminar en el buen camino. Lo positivo, lo bello, lo hermoso. Destacar y hablar positivo con nuestra boca y amarnos. Porque en el amor está la perfecta, la perfecta conexión con el Creador. Porque si yo guardo mandamientos, solamente mandamientos, y no tengo amor, dice que soy como un címbalo que retiño, o sea, soy como un tallo que lo golpean y está vacío. Nosotros debemos tener amor. ¿Guardamos mandamientos, midbots? Sí, los guardamos, pero debemos amar. Porque el Padre resumió toda la Torah, toda la ley, todos los midbots en el amor. Y bueno, ayer estábamos viendo una serie muy linda. Una serie, digamos, yo soy una persona que yo veo cosas y rescato lo bueno. Eso es de ser una persona sabia. Si usted se pone, se sienta a mirar algo para buscarle los errores, si usted en esta mañana está escuchando del otro lado, ¿a dónde está mi error? Usted le digo que no va a recibir ninguna bendición, ninguna verajá. ¿Por qué? Porque usted está mirando a dónde yo me voy a equivocar y eso sería lo más pavo y más tonto que pueda hacer. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que tengo errores y soy imperfecto, pero hay alguien que es perfecto, que vive por los siglos de los siglos y él es el que nos hace que nosotros seamos los testigos que llevan la luz. Y en esta mañana, aquí en este lugar donde estoy, estoy sentado. Primeramente, el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Él es el anfitrión de nuestro programa, de nuestras vidas. Y estoy sentado con mi esposa Flavia, quien también ella, también ella tiene palabra que nuestro Abba Kadosh nos regala cada mañana. Pero en esta mañana yo le voy a pedir si nos puede llevar al primer tema musical. Allí Moira en los controles. También está Brian acompañando allí, siempre con sus matecitos. Criollitos también. Con dulce de leche. Bueno, gracias. ¿Sabe qué me gusta de la gente que sonríe? Dice que eso debemos hacer. Estar alegres, sonreír. Porque cuando nosotros, ¿qué vamos a transmitir? Y lo que nosotros tengamos, lo que hablemos, lo que veamos, lo que digamos. Si nosotros somos bufones o cara así, medio seria, como un toro. Eso vamos a transmitir. Bueno, yo le pido, ya que está allí, nos lleve un temita. Gracias. 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 g b a un tic b, con esa esperanza de que en algún momento esto va a acontecer. Aleluya. Bendito sea nuestro Eloquín. Él nos ha bendecido. Bendito sea nuestro Eloquín con su haptajá, con su promesa. Ha-ta-já, la promesa divina de la Jain Olam. Aleluya. Buenos días, Flavie. Buenos días. que tengan un día hermoso les cuide que les guarde bueno se ha comunicado luises con manda saludos y nosotros también le enviamos muchos besos bendiciones que comience una semana hermosa una linda que la luz del poderoso esté siempre cuidándola y andola bueno enviamos saludos a todas las personas gracias por su apoyo por su amistad que comience en una semana linda no todo lo mejor de lo mejor para cada uno de sus vidas bueno hoy tengo de eutronomio 28 para compartir dos dice así de eutronomio 28 no existe ladrón allí o sea que lo que usted deposite en el banco celestial allí estará multiplicado y con el mejor interés que usted puede llegar a tener usted busca un banco que le dé buen interés tiene que ser dadivoso porque el que da recibe esto es como un río usted usted ha visto que algún río después que pasa pasa el agua devuelve el agua para atrás jamás el río va adelante y sigue y sigue y sigue y sigue y no para algunos ríos se secan pero se secan por la mala obra del hombre aquí en la tierra bendito sea el abacados que esta palabra hermosa está en la pera ya que el un bíblica semanal que ten que tiene el amist israel el pueblo los hijos de lo que en que leemos la palabra porque todo aquel que busca del rostro del padre no va a ser defraudado usted busca la bendición la verajá la va a recibir usted la busca la va a recibir si usted la busca la va a recibir escuchó bien esto es lo que va a acontecer porque hay una promesa una aftajá hay una promesa del padre él dijo que el que le buscara y le hallará es una promesa y él es fiel a su promesa nosotros tenemos esa bendición de poder escuchar su voz bueno quiero terminar con esto porque tengo un comentario lindo y poner por ahora todos sus mismos para guardar y poner por ahora todos sus mandamientos sus mismos